hola qué tal amigos sean bienvenidos a gol méxico y recuerda suscribirte a este tu canal tras la invasión de su embajada de méxico que realizó ecuador realmente es un asunto muy serio y muy grave de derecho internacional que méxico actuó ante el corte internacional y también ante la onu solicitando que dejaran fuera a ecuador y esto llevó muchas contradicciones ya que la corte internacional llevó su primer directo a favor de ecuador realmente a méxico no le importa nada si es que tiene amistades con ecuador ya que méxico es uno de los mejores países en potencia tanto industrias exportaciones y entre otros y el día de hoy vamos a ver que mónica palencia que es de origen mexicana pero es ministra de ecuador podría presentar una denuncia ya que invadir a suelo mexicano es un delito muy grave y tras renunciar ya que la ex mexicana tenía oportunidades para reivindicarse pero todo por hacer caso a su presidente no boa se está metiendo en un gran lío y el día de hoy vamos a ver cómo es de ecuatoriano analizan esta situación realmente que esto no es un juego ya que méxico tiene los recursos necesarios para hundir a cualquier país escuchemos y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios y se vienen cosas más feitas cosas más ecuatorianos miren ustedes paula cabeza asambleísta de la revolución ciudadana ha presentado un nuevo pedido de juicio político contra la ministra del interior mónica palencia esta acción se suma al pedido previo realizado por el legislador leonardo barresueta berresueta quien incluyó una nueva causa relacionada con el tema de la inseguridad pero eso no es todo viene el tema de méxico y con 41 firmas de apoyo de varias bancadas se ha presentado el pedido de juicio político a la ministra mónica palencia ministra del interior ya es momento que responda legislativo por su desempeño en el manejo de la seguridad en el país y sus muy malos resultados hoy hemos decidido escuchar la voz del pueblo ecuatoriano creo que esta asamblea ha hecho su parte entregando leyes reformas todas las condiciones jurídicas que le permitan al gobierno poner énfasis en uno de los problemas más importantes y fundamentales que atraviesa todo el pueblo ecuatoriano que es la inseguridad es evidente que no hay un plan es evidente que no hay un ministerio del interior tomando el liderazgo para que simplemente el plan fénix para que reduzcan los números de asesinatos de sicariatos de secuestros por eso hoy con 41 firmas que no sólo son de la bancada de la revolución ciudadana aquí hay respaldos de la bancada de pachacútic hay respaldos de la bancada de construye hay respaldos de la bancada del partido social cristiano hay firmas de independientes que han decidido apoyar este juicio político a la ministra del interior la señora mónica palencia creo que ya es momento que tenga que asumir las responsabilidades políticas que corresponden justamente su cargo estos temas que hoy presenta la asambleísta paola cabezas fortalecen y empujan lo que hemos venido ya trabajando en ese juicio político y como lo ha dicho la legisladora no solamente con la firma de bloques de la revolución ciudadana sino con firmas de legisladores de otros bloques lo cual nos lleva a determinar que existe aquí un ánimo precisamente de que esto se transparente la seguridad no es un show la seguridad no es película de acción la seguridad requiere mayor responsabilidad cuando los procesos de fiscalización o legales se resuelvan en su debido escenario y no en los titulares de los medios de comunicación podremos entender cómo se sustenta un juicio político y sus requisitos sin embargo ha quedado claro por confesión de uno de los involucrados como se usado la justicia para forjar casos y pruebas con intereses claramente políticos y eso es lo que hemos venido denunciando desde hace siete años dijo ahora el tema de méxico es gravísimo es decir la señora palencia enfrenta juicio político por el tema de méxico juicio político por el tema de inseguridad grave lo que se está dando en el país más grave de lo que nos imaginamos vamos a ver se trata sencillamente que cuando dejemos que los juicios políticos o los juicios que se llevan en materia jurisdiccional se resuelvan en los medios de comunicación en los titulares vamos a poder entender quizás con mucha más claridad cuáles son los procedimientos parlamentarios en torno a un juicio político al igual que cualquier juicio en materia jurisdiccional los juicios políticos tienen que cumplirse ciertos requisitos las motivaciones que llevaron al juicio político no fueron argumentadas por el interpelante esperamos que este juicio político haya sido la muestra de lo que está pasando a la interna de la función judicial toda esta gente se confauló para operar en contra de políticos que les serán incómodos o de personas que les son incómodas lo que dijo terán anoche es lo que hemos dicho siempre nosotros utilizaron la justicia para sentenciar a un político que les era incómodo lo que él dijo es lo que hemos venido sosteniendo durante siete años en este país en donde luego del trujillato utilizaron la justicia para eso aquí hablemos de una justicia que no se ha dedicado en realidad a darle una lucha sin cuartel a la corrupción o dar una lucha sin cuartel al crimen organizado ha decidido selectivamente a quien lleva la cárcel a quien no no le preocupa que todavía de león y troya nadie esté preso no le preocupa que de una pey pues todavía nada y obviamente hay casos más selectivos y espectaculares donde el show es importante y donde espacios como éste se prestan y aquí no hay que verlo social cristiano dicen que no pasa nada por salvar por salvar el cuadro sus pellejos y sus intereses no es que van a salvar al ecuador porque el ecuador con ellos o sin ellos con juicio sin juicio va y será sancionado por la corte internacional de justicia y no es que eso lo queremos sino que en el punto analítico de la ciudadanía y de los analistas nacionales internacionales están mirando que eso algún momento se va a dar tarde que temprano y quienes vamos a pagar esas consecuencias por no pedir disculpas vamos a hacer los ecuatorianos pero el capricho de un muchacho facho vamos a estar involucrados los ecuatorianos bueno mi banda es fundamental tener en cuenta que las relaciones internacionales están reeligidas por normas y protocolos establecidos para mantener la paz y la estabilidad entre países incidentes como la invasión de una embajada son tratados con seriedad y de su manejo puede influir en relaciones bilaterales a largo plazo que es decir que esto no tiene un pederito final tiene para ratos así que nos vemos hasta un próximo vídeo